¿Te gusta el Muro del Toro y el Campo Bravo Español? Pues queremos enseñártelo en primera línea. Queremos enseñarte en primera línea para que lo vivas como uno más de nosotros cómo cuidamos del Toro de Lidia, de todo su entorno, cómo nos preocupamos por él, cuidamos el campo, lo maravillosa que es nuestra actividad para que lo vivas en primera persona y puedas ser uno más de nosotros. Síguenos, te esperamos, Victorino Tolos. Síguenos ahora. Síguenos.